Estoy viento, estoy viento a la gente pasarela porque estaba con el novio, con el novio pelando la pava y estando yo en mi puerta y con otra voz a tu saliré y yo iré a ese punto donde está la plaza yo le diré, yo le diré como un chacatata porque la ciudad la debe de mi gata de Dona Blanca que besito, que besito a Dona Blanca vos debes pensar, a mi parte con el niño cuida y yo, cuida y yo con la que ya es que me roba y la bolsa, y la bolsa que le va a liberar y la bolsa que le va a liberar y la bolsa que le va a liberar